Eh, ¿saben que una me contó? Eric, Eric García Eric García, viste El primer tiempo me dice Me dice que uno Lo estaba pellizcando Eric, no sé si me estás viendo, Eric Eh, posta, entró el primer tiempo y me dice Ey, ey, ¿cómo? me dice ¿Qué le digo? En el corne uno me pellizca, me dice ¿Cómo te pellizcaba vos? Le digo, ¿qué? Le digo, no me jodas Uy, yo decía, no te puedo creer Pisalo, le digo, pisalo, pisalo Si, 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 me pellizca fuerte, me dice el hijo de puta Y bueno Así que Se ve que yo al pedo Porque me están escuchando todo Ahora en el corne van y me pegan a pellizca Igual, a mí no me pellizca Igual no me voy a calentar Tengo que dedicar un gol al chat Bahía tengo libre Bahía tengo libre Así que Piola Matalo a patada Sí, es que está el bar Está el bar No le puedo hacer nada La única de pisarlo Sin querer Está ahí, está Si te pellizca ahí ¿Qué pasó? Uy, perdón No sé Correte, le voy a decir Pero no es que Te pone mi lugar Una pisadita Las pisaditas son Duelen, eh ¿Sabes qué? Estás el tolobu Sobo Chao Se joda Se joda ¿Cómo vas a tener un alozo tú? Por Dios ¿Qué estás? ¿Por qué no? Pizalo 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 Pizalo